Música Bueno, como están amigos, miren donde estamos Laguna, estamos haciendo laguna Temprano, reapertura temporada de laguna diríamos Estamos en laguna de Goizueta, aquí cerquita de desarrollo Bueno, tuvimos unos días aquí en nuestra zona de mucho frío Como ustedes saben, bueno, esta laguna se activó Tuvo saliendo un buen pescadito, así que dijimos con el ruso Vamos a probarla un poquito, para ir variando también un poquito con las imágenes ¿Qué tenemos de carnada? Bueno, acá de José Rodríguez, plateada, congelada Bueno, muy buen estado Sí, sí, está muy buena, tenemos anchoa del repunte Un magrú para tira, a ver si podemos probar las tres carnaditas Bueno, dale, vamos a encarar, ¿eh? ¿Liña de fondo? Líña de fondo, podemos levantarla un poquito o nada más, pero para solidar un poco Con un kitipón Bueno, le vamos a ir contando sobre el momento nomás, como diríamos Bueno, acá tenemos la plateadita de José Rodríguez Buchardo, 1051 para los que quieran, de todos los tamaños Está congelada, como dice el ruso, pero muy bien conservada Y anchoa, que esta sí está congelada bien Este, del repunte pesca Bueno, también tenemos un pedacito de magrú, como se ve ahí Que por ahí buscamos, este, carnadas con también un poquito de olor Dado que, bueno, el agua en este momento está un poquito turbia, ¿eh? Así que, bueno, aquí estamos Laguna de Goizueta, ojalá que podamos tener algún pescado bueno Algún pejerrey bueno para mostrarles a ustedes Que esta laguna, yo creo que esta temporada va a dar muy buen pescado Primer pico Primer pique, ¿qué? Fue rapidito Fue rapidito, fue Sí, fue rápido, no es tan bueno Bueno, como aquí, como peleador, mira Sí, a mi micrómetro lo usaba lindo Mirá que pescadito Y se robó, mirá Y se robó, anduvo cargoteando y se robó No, 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 no No, 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 no Ahora sí, mirá que lindo pescadito, ¿eh? Desde media hora hace que estamos acá, ¿eh? Nos pusimos unos tomates Y bueno, ya picaron dos Uno chiquito y este, bueno, que debe andar los 400 gramos, ¿eh? Espectacular Vamos a proceder a devolverlo, calafate Vamos a devolverlo, vamos a devolver Vamos tirando con la caña Con la patria de arroz, buscando el grande, ¿eh? Y ahí viene Buenísimo Buenísimo, buenísimo Puté tu pechito dentro Puté tu pechito dentro Está agarradito acá Cuentón pescado, ¿eh? Comió los dos Los dos anzuelos Los dos anzuelos Por las dudas Mirá que belleza Hermoso, ¿eh? Es lo que vinimos acá, Russo, ¿eh? Nos dijeron que estaban sacando pescado grande Nos dijeron que estaban sacando pescado grande y desierto, ¿eh? Mirá vos, se comió los dos anzuelos Los dos anzuelos, mirá Acá voy a sacar uno Este tenía anchoa Y aquella una plateada Anchoa y plateada, comió, las dos cosas Sí, espectacular Espectacular También lo vamos a devolver 710 gramos, ¿eh? Hermoso, bichito Muy bueno, muy bueno Palpicadito Mirá cómo lo devolvemos, palpicadito Dale, ahí va A ver cuánto hay Entre perdida y saco Prácticamente no hace falta Bueno, decime, Russo, ¿cómo va la cosa? Bueno, terrible los bifes que te dio Quique De primera Ahí lo estás Filmalo, vas a ver lo que es Mirá lo que es De primera Este... Me tocó de vuelta a mí Fui el que menos pescó hasta ahora Y bueno, vos venís bien Estamos en la laguna de Goizeta Como vos dijiste Buen pescado Buen pescado tiene Muy buen pescado Para el picadito va a salir terrible Así que bueno Vamos a degustar los bifes ahora Dale, dale Bueno, acá seguimos entonces La laguna de Goizeta Perdón De lo Quique Godoy Ahí en Niputirigoyen 8... 8.46 Perfecto, ahí está, eh Gracias Quique Como siempre Buenos bifes Bueno muchachos Acá estamos, eh 29... No, perdón 19, 20 de febrero Soy 20 de febrero Carnaval Fin de semana largo Hoy es domingo Después está luna y martes feriado Haciendo esta pesquita Aquí en la laguna de Goizeta, eh Cerquita de Tres Arroyos Una laguna que seguramente este Este 20-23 Va a andar bien Unas lagunas que se han secado mucho en esta zona Se ha achicado esta laguna Como la vemos Con relación a lo que fue A lo que era el año pasado Y el anteaño Pero está bien todavía Tiene una laguna de muy De mucha hondura Y... Y como es Este... De mucha hondura Y... Y tiene todavía buen pescado Acá no se ha muerto pescado En esta laguna, eh Es para... Para enfatizarlo Y ya ven ustedes Lo sanito que salió ese pesquerrey, eh 710 gramos el más grande 640 El otro Que firmamos anterior Bueno No es gran cantidad la pesca Pero... Se está dando buenos portes Al insbesondere de la pesca También se está dirigiendo ¡Gracias! 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 Un lindo pescado ruso, va saliendo, tamaño mediano. Bueno, ahora empezó a moverme un poquitito más. Le seguimos haciendo el aguante del mismo lugar, que no pensábamos cambiar, pero bueno, por lo menos está picando un poco más. Perfecto. Está chiquito, no es. Lindo, Petro. Llévalo con las fotos ya. Tengo que volar porque no sale. Bueno amigos, sigue picando, algo va saliendo, no los pejerrey que agarramos hoy a la mañana, más grandecito, ahora tamaño medio chiscuelo. Bueno, les cuento que hay que probar, mire, colorante naranja lo que me funciona, lo que mejor está funcionando ahora, estoy acá al reparito, y también estamos usando Ultrabay. Ultrabay sabor a ajo, que lo puede conseguir en cualquier casa de pesca de Nazareno Cajal. Bueno, funciona muy bien. Bueno, lo que le quería contar con esto, estoy molestando el ruso y no, ahí salió el cuchillo. Lo que le quería contar con esto de que empezamos con plateadita, empezamos con algo de anchoa y algo de magrú, y coloreado naranja pareciera que anduviera un poco mejor. Hay que ir probando continuamente, el ruso está haciendo un tiro, el que más da pescado ahora el ruso se lo ha dado toda la tarde bien y hace un tiro de 80 metros. Si te quedas corto, te pasas de largo o no pica. Así que bueno, fíjese, se ve que hay una línea que el pescado está pasando por ahí y poniendo la justa de esos metros funciona. Bueno, esto es todo prueba y error, eso es lo que le quiero decir. Un día va a venir y va a picar tal vez con rojo, tal vez con color verde. Bueno, hoy funciona el naranja y por eso se lo mostraba, acá está. Naranjita, eh, color naranjita. Tenemos anchoa como le estabas contando vos y ahora le vamos a poner del amarillo, como pueden ver. Amarillo a todos. Eh. Vamos por ahí. Tienes que laburar para, no sé, IP o Panamérica, ...cambio de agretano, situación de fugas, traigan, inspección de ductos, inspección de radio feréntica... ...pero lo hacemos así, pero lo podemos hacer... ...los drones, especialmente la gente cuando tienen cartones que entra algo volando, autónomo... ...pero los drones pueden ser aéreos, pueden ser terrestres... Tenemos otros, tenemos otros... ...no se que grande es, pero... ...viene levantando agua... ...me dije que era un drone... ...era lindo eh... ...bueno Ruso, algo salió, también con devolución, pescamos ahí... ...sí, la verdad que... ...bastante pique tuvimos, porque arrancamos flojito, pero... ...después empezó a picar bastante... ...este, devolvimos varios, lo que pudimos salvar... ...este, lo van a ver en el video... ...este, pero bueno, es para venir porque la laguna... ...que mejor está rindiendo ahora acá en la zona, porque quedó muy poquito y bueno... ...esperemos que le sirva las noticias que le llevamos... ...ojalá, ojalá que le sirva... ...y bueno, levantamos algunos de los buenos... ...que también nos quedamos para comer un buen pejerrey fresco... ...que estamos en todo... ...es pescado de 700... ...pescado de 700 gramos, 500... ...después bueno, chicos... ...salen bastante, están más gordos los chicos... ...pero se devuelven bastante, por suerte... ...ahhh, qué divertido...